No quiero levantarme, quiero escaparme de tu sol Me pinto una sonrisa, estoy tan convencida Voy a vivir de nuevo ahora Ya no sé por qué si no te quiero ver Regresas a mi mente sin aviso y no puedo correr Como un fantasma me sigas de nuevo Te siento, te respiro, te pienso y te espero Y sin querer hasta suspiro contigo No encuentro una razón, ya no, ya no Como un fantasma te llevo conmigo Te pienso que no quiero, te evito y no puedo Por más que intento no te olvido Estás vivo en cada sensación de amor Como te saco de mí Te invento en todas partes No sé cómo borrarte de cada espacio en mi memoria Quisiera que te fueras por fin en mi existencia Para escribir mi nueva historia No sé por qué si no te quiero ver Regresas a mi mente sin aviso y no puedo correr Como un fantasma me sigas de nuevo Te siento, te respiro, te pienso y te espero Y sin querer hasta suspiro contigo No encuentro una razón, ya no, ya no Como un fantasma te llevo conmigo Te pienso que no quiero, te evito y no puedo Por más que intento no te olvido Estás vivo en cada sensación de amor Te adorar como te saco de mí De mí Déjame en paz, por favor, déjame ser Quiero librarme de ti Como un fantasma me sigas de nuevo Te siento, te respiro, te pienso y te espero Y sin querer hasta suspiro contigo No encuentro una razón y ya no, ya no Como un fantasma te llevo conmigo Te pienso que no quiero, te evito y no puedo Por más que intento no te olvido Estás vivo en cada sensación de amor Te adora como te saco de mí Gracias 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 Gracias